Porque le fue muy bien a España, volvió a ganar otra vez, oye, y termina la fase de grupos con tres victorias y lo más importante, sin encajar un gol. Vamos con José Luis Toral para que nos lo cuente desde allí, desde Alemania. José Luis, adelante. ¿Qué tal, Paula, Lluís? Y además con el plan B, ¿eh? Este era el plan B de Luis de la Fuente y, como dice Lluís, cero goles en contra pleno de victorias 3 de 3. Si es que no se puede pedir más a la selección española, que lleva rumbo a los octavos de final con pleno de puntos cosechados en fase de grupos, 9 de 9. Y el equipo de Luis de la Fuente, que ya ha dejado Dusseldorf camino de su sede en la Selva Negra. La selección española pone ya rumbo a su campo base en la Selva Negra después de abandonar este hotel de concentración a las 10 de la mañana en Dusseldorf, tras cerrar la fase de grupos de manera perfecta. 1-0 ante Albania, con lo que la selección consigue por primera vez en su historia en un gran campeonato acabar la fase de grupos con tres victorias y cero goles en contra. El próximo entrenamiento será esta misma tarde a las 7 en punto, momento para recuperarse y pensar ya en el partido de los octavos de final que tenemos el domingo en Colonia. Eso seguro falta por saber a qué tercero se va a encontrar la selección, que ha arrancado con muy muy buenas sensaciones y seguro que es la selección hasta ahora que más está imponiendo en este arranque de Eurocopa. El equipo de la Fuente con muy muy buenas sensaciones tras esta fase de grupos.